... ...en nombre de la Asociación Cultural Pinoleres... ...gracias a los medios de comunicación por acercarse a esta presentación... ...de nuestra imagen del cartel de la feria de este año... ...la edición número 38 de la Feria de Artesanía de Pinoleres... ...en nombre de la Asociación Cultural Pinoleres... ...que está presente nuestro presidente aquí, Leóncio Luis Hernández... ...queremos primero empezar a agradecer a una serie de personas e instituciones... ...que gracias a ellos han hecho posible que volvamos a estar presentes... ...en septiembre, el primer fin de semana de septiembre... ...organizando nuestra feria, nuestra tradicional Feria de Artesanía de Pinoleres 2023. La feria, como ustedes saben, en los últimos 20 años hemos sido pioneros... ...como asociación en presentar una feria siempre dedicada a un oficio en concreto... ...o a una muestra de artesanía de toda Canarias. Este año hemos tomado la decisión de organizar un encuentro regional... ...de constructores de instrumentos musicales de timple, de cuerdas de timple... ...que hemos denominado timpleros, eso un poco ahora lo aclarará Benito Cabrera... ...que es a la primera persona que la asociación quiere agradecer... ...su predisposición a estar al lado de la Asociación Cultural Pinoleres... ...desde que hace muchos meses le planteamos si quería colaborar con nosotros... ...como asesor en este proyecto que venimos trabajando. Entonces, nuestro primer agradecimiento, por supuesto, al maestro Benito Cabrera... ...por acompañarnos en este momento y acompañar a la Asociación Cultural Pinoleres... ...en este proyecto. Y, por supuesto, tenemos que agradecer también, ustedes lo pueden ver en el cartel... ...a una serie de empresas privadas que están echándonos una mano también... ...para sacar este proyecto adelante de una manera muy importante, ¿no? Como puede ser Caja 7, como puede ser Canal Agua, como puede ser Descubre Group. Son pequeñas empresas que nos están echando una mano también a sacar adelante este proyecto. Y, por último, nos queda también agradecer a las instituciones públicas. Sin ellos, nosotros, pues, no podemos seguir adelante. Sin ellos, es muy complicado sacar estas iniciativas y estos proyectos que tenemos, ¿no? Por supuesto, al Cabildo Insular de Tenerife, a su consejero de Artesanía, que vuelve otra vez al área. Gracias, Efraín Medina, por volver. Gracias por acompañarnos y gracias por apoyar a la Asociación Cultural Pinoleres en este proyecto. Y al excelentísimo Ayuntamiento de la Hortava, de la cual nosotros vamos de mano en todo lo que desarrollamos, ¿no? El Ayuntamiento, por supuesto, es nuestro principal valedor, nuestro principal puntal para desarrollar esto. La Feria de Artesanía de Pinoleres 2023 la vamos a desarrollar los días 1, 2 y 3 de septiembre, el primer fin de semana de septiembre. La imagen de este cartel es un artesano del barrio de Pinoleres, Francisco Fariña Izquierdo, que hoy también nos acompaña, que está aquí con nosotros, al cual le quiero agradecer su predisposición por parte de la Asociación Cultural Pinoleres. Y, además, ha traído uno de sus simples que él elabora, que nos acompaña aquí al lado. Esa foto está realizada por Juan Agustín Pérez Pérez, un fotógrafo de la isla de Tenerife, muy afamado porque se dedica a fotografiar las fiestas y los artesanos de toda Canarias. Y él ha colaborado con nosotros, se ha desplazado al taller de Francisco en Pinoleres y ha realizado esta foto. Y el montaje lo ha hecho el taller del sol, Llano Díaz, que es el diseñador que en los últimos años también está colaborando con nosotros, haciendo el diseño de la feria. Bien, la feria, como todos los años, pues la vamos a desarrollar el primer fin de semana de septiembre. Quiero comentar que estamos gratamente sorprendidos de la respuesta que hemos tenido de todos los artesanos de Canarias, no solo de la isla de Tenerife, sino de toda Canarias. Nos han llegado solicitudes de todas las islas para poder participar en la feria de artesanía de Pinoleres. Si hace un par de años atrás, por el tema del COVID, habíamos comentado que habíamos tenido dificultades por las circunstancias y que estábamos viendo problemas a la hora de que los artesanos pudieran volver a Pinoleres. Quiero decir que hemos tenido una gran demanda de solicitudes, más de 170 solicitudes para participar en Pinoleres este año 2023. Son unos números bastante importantes para nosotros. No vamos a poder atender a todas esas 170 solicitudes en este caso, porque no tenemos un espacio determinado para atenderlas a todos, pero estamos realmente muy satisfechos de la respuesta recibida. Quiero adelantar también que hay una serie de actividades consolidadas en la feria que vamos a desarrollar como lo hemos hecho en los últimos años. Lo primero que quiero destacar es que en el acto de inauguración que se va a desarrollar el día 1 de septiembre, el viernes 1 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía, haremos entrega de nuestros choferiantes de honor y el Ayuntamiento de la Orotava hará entrega también de la 20 edición del Premio Artesanía y Patrimonio Vía de la Orotava, que nosotros hemos propuesto como entidad que se le conceda a Francisco Farini Izquierdo por ser un afamado constructor de timples y porque la feria la dedicamos a eso. Entonces, esa es la primera noticia que yo les quiero dar. La segunda noticia que les quiero dar es que desde hace ya 10 años la feria hace un reconocimiento y un homenaje a las tradiciones de un municipio de Canarias. Hemos hecho reconocimientos a muchos municipios de Canarias, desde Candelaria, donde aparecieron y estuvieron presentes los juanches de Candelaria, o Teror, que estuvo el rancho de Ánimas de Teror, o Fuencaliente, con sus caballos fuscos, o Agaete, con sus papahuevos, o la bajada de las hallas de la huancha. Bueno, hemos hecho una serie de reconocimientos a muchos municipios. El año pasado, por ejemplo, le hicimos al municipio hermano del Valle del Orotava, Los Ralejos, y un homenaje a la pirotécnica Hermanos Toste, que tenía más de 200 años de antigüedad. Este año nos vamos a una isla que no hemos homenajeado, porque todas las demás islas sí han estado presentes en Pinoleire, y nos vamos al municipio de Teguise, en Lanzarote, y vamos a homenajear a las tradiciones de ese municipio de Teguise. Hemos estado en contacto con su ayuntamiento, con su alcaldesa en concreto, y hemos llegado a un acuerdo para que estén presentes en Pinoleire dos representaciones tradicionales muy importantes de Lanzarote, y en concreto del municipio de Teguise, como es Los Diabletes de Teguise y como es el rancho de ánimas de ese municipio. Estarán presentes para nosotros hacerles un reconocimiento a esas importantes tradiciones que tiene ese municipio de Conejero. Y además porque el municipio de Teguise acoge, como le gusta decir a mi amigo Benito Cabrera, era el único museo del Timple del mundo, no hay otro museo del Timple en otro lugar del mundo, y está en la vía de Teguise. Un museo al que nosotros, la Asociación Cultural Pinoleire, pues contribuyó a que naciera, estuvimos allí presentes porque ejecutamos parte de ese proyecto hace muchos años ya en Lanzarote. Eso es muy importante para nosotros, ¿no?, el reconocer tradiciones y artesanos de ese municipio de Lanzarote de Teguise que van a estar presentes con nosotros el día 2 de septiembre. A lo largo de la mañana estaremos, y ese día se lo dedicaremos a las tradiciones de ese municipio Conejero. Quiero destacar también que vamos a tener una serie de actividades, Benito quizás va a detallarlas un poquito mejor en torno a lo que es el tema del Timple, pero a mí me gustaría destacar una, porque es bastante novedosa y me gustaría transmitirla a todos ustedes, ¿no? Es una idea que se nos ocurrió en nuestras conversaciones a Benito y a mí, y es una quedada de Timple, es decir, cualquier persona de Canarias o de Tenerife en concreto que vaya el sábado 2 de septiembre con su Timple a Pinoleire va a poder entrar a hacer una tocata con un maestro de ceremonias, como va a ser Pedro Izquierdo, y todos interpretarán, todos esos Timples en el barrio, en el recinto ferial, interpretarán dos temas, me dijo Pedro Izquierdo que vamos a hacer. Eso no se ha hecho, ¿no? En Canarias intentar atraer al máximo de Timples, al más numeroso número de Timples, que la gente lleve su Timple desde el más pequeño hasta el mayor y que todos toquen un tema dirigido, en este caso, por Pedro Izquierdo. Ese es uno de los temas más atractivos y va a ser el sábado 2 de septiembre, al mediodía, donde pretendemos hacer este encuentro y esta quedada de Timple. Por último, y finalizo, me gustaría destacar que vamos a tener, por supuesto, actuaciones musicales, pero una de las actuaciones musicales que más nos atrae este año es el encuentro que nuestra parranda, la parranda El Chaboco, de Pinoleire, viene haciendo con agrupaciones folclóricas de todo el Estado español. Y este año vamos a tener un encuentro con una agrupación que nos viene desde Pontevedra, una agrupación folclórica, que va a estar presente en Pinoleire y vamos a hacer ese hermanamiento entre la parranda El Chaboco y esta agrupación folclórica que nos llega desde el municipio de…, perdón, en la provincia de Pontevedra, en el municipio de Aslú, no me acuerdo ahora el nombre, Ascostas, me parece que se llama, perdón. Bien, no quiero terminar sin decir que, bueno, que vamos a tener una feria muy familiar, muy popular, donde nosotros apostamos por que la gente disfrute de la feria con las actividades paralelas que vamos a tener, que se acerque a apoyar al sector, un sector que en los últimos años lo ha pasado muy mal. Es muy importante que, bueno, que la sociedad en general se acerque a este mundo de una manera importante en el sentido de que su apoyo es fundamental a la hora de que puedan comercializar su producción. Quiero decir que, como siempre, la feria de artesanía de Pinoleire no va a tener exclusivamente a constructores de timples, sino que va a tener numerosos oficios, algunos muy tradicionales, pero también otros muy creativos y que son muy importantes, que nos están identificando como pueblo. Y creemos que nosotros eso es, la verdad, una característica que siempre hemos querido destacar. El recinto va a estar disponible, esos 10.000 metros cuadrados, tendremos, como siempre, la infraestructura necesaria, pondremos y facilitaremos a los visitantes su acercamiento a través del transporte público para que sea más fácil y que puedan disfrutar durante esos días de la feria. Y nos queda solo invitarlos a que nos acompañen durante este fin de semana para poder destacar de nuevo la importancia que tiene el mundo de los oficios tradicionales y de la artesanía en esta sociedad. Muchas gracias. Bueno, los constructores de timples, que es como los conocemos en Canarias, hacen gala de un oficio notablemente antiguo y muy noble, que es la lutería, como se conoce a nivel internacional. Y quizás es el menos funcional de los oficios artesanos, porque en contraposición a lo que es la cerámica o la cestería, etcétera, o la herrería, la función es inmaterial y su oficio consiste en activar la metamorfosis de elementos básicamente orgánicos, como la madera, para ser un mediador del sentimiento, que es uno de los elementos más importantes, no solamente de un individuo, sino de una cultura entera. Mi padre, que como tantos de su generación, tuvo que emigrar a Venezuela, llevó muy poco y trajo muy poco. Él fue de los que no hizo fortuna. Y de las poquitas cosas que se llevó, fue su timple, que le regalaron, siendo él muy joven, del artesano afamado ya por aquel entonces, Simón Morales Tavío de Teguise. Y de las pocas cosas que yo heredé materiales de mi padre, fue ese timple, maltrecho y gastado por los años, hoy, restaurado y en perfectas condiciones, forma parte de la colección que se expone en el Museo del Timple. Es un ejemplo de lo que este pequeño gran instrumento ha significado para nuestra cultura y para todas las personas de estas islas que tienen un timple en su casa. ¿Qué familia no tiene un timple en su casa? Y alguien de la familia siempre es capaz de furrunguear un instrumento. Que, como dijo en algún momento el maestro Víctor Pablo Pérez, es el sonido de Canarias. Representa un archipiélago entero y además nos pone en conexión con un montón de culturas y países que tienen guitarras pequeñas similares y que hablan de la necesidad del ser humano de expresarse a través de pequeños elementos sonoros y el timple es uno de ellos. Por otra parte, ya lo ha comentado Jesús también, pero bueno, destacar dos elementos que para mí son especialmente interesantes. Por un lado, que se haya ponderado la figura de Francisco Fariña. Yo recuerdo que cuando empezamos los timplistas de mi generación, José Antonio, el Colorado y yo, no era fácil encontrar luthier, constructores de timples. Yo, por cierto, sugerí lo de timpleros porque a los constructores de guitarra se les llama guitarreros. Entonces, ¿por qué no a los constructores de timples, timpleros? Luthier es una palabra hermosa, es internacional, pero timpleros me parece que es como más canaria, ¿no? Y hace alusión ya a un oficio como el de guitarrero. Bueno, pues no había timpleros, no había luthier, no había fabricantes de timples suficientes, por lo menos, para que afrontaran los retos que nosotros queríamos conquistar con el instrumento, que tuviera más trastes, que afinaran bien, que fueran capaces de ser amplificados. Y de repente, pues, conocí a Francisco Fariña y fue como una epifanía, ¿no? Una revelación divina de decir, bueno, por fin alguien capaz de escuchar, de entablar una relación con lo que tocamos. Y, bueno, ya desde entonces, ya hace muchos años, me demostró que era un gran artesano con una capacidad tremenda para adaptarse, para mejorar los instrumentos y tener unos acabados absolutamente primorosos y, además, funcionales. Es decir, que el timplafinara, que tuviera todos esos trastes y de los primeros timples que empecé a usar para dar conciertos fueron los de Fariña. Y desde entonces, pues, se ha convertido en un amigo, en alguien a quien admiro mucho y al que todos los timplistas le debemos muchísimo. Y, además, qué bien, porque es que es de aquí, de la Orotaba, y especialmente del sitio donde se celebra la feria que es de Pino Ler, ese magnífico lugar que ha dado de sí, pues, tantas alegrías a la artesanía canaria y, especialmente, en esta ocasión, la figura de Francisco Fariña, que ha sido fundamental en el desarrollo de la generación mía y las posteriores para conseguir timples que afinaran. Poco más que añadir. Ah, bueno, y otro elemento es que se destaque al municipio de Teguise, con esas dos tradiciones que ya comentaba. Bueno, es rancho de Pascua, no de Ánima, es la peculiaridad del rancho de allí. Antiquísimo, los Diabletes y el Museo del Timple. Y, bueno, pues, a mí me toca muy de cerca y agradezco, pues, estas dos distinciones. Lo mismo que ha dicho Jesús, invitarles a todos a que participen. Tampoco hay que hacerlo, porque la respuesta siempre es masiva. Es una de las ferias más populares, yo diría que mejor organizadas, organizadas con mejor criterio de toda Canarias, de las más masivas, quizás la de Mancha Blanca, Lanzarote, y estas son las más grandes, pero una de las más interesantes y de las mejor aceptadas por el público en general es la Feria de Pinole. Así que, gracias por ese denodado esfuerzo que hacen siempre, gracias a las instituciones que los apoyan, y gracias por haber contado conmigo, ahí siempre me tienen. Para echar una mano en lo que haga falta. Muchas gracias. Y de verdad que estamos en un municipio que me gusta mucho estar, porque yo no creo que en pocos sitios de España, en tan pocos metros cuadrados, haya tanta artesanía como hay aquí en La Orotada. Pinoleres, Tradiciones, el Museo Beroamericano, Torre Hermosa, las tiendas que hay aquí que respiran artesanía por todos los lados. En primer lugar, decirle al maestro Benito Cabrera y al maestro Francisco que voy a proponer precisamente en el catálogo de oficios que se separe el timple y que el oficio se llame timplero. Porque es verdad, yo creo que vamos a trabajarlo desde el Cabildo de Tenerife para que se llame así, se llame timplero, porque a lo mejor el luthier, que es muy bonito, encierra muchas más cosas y esto es muy canario. En segundo lugar, decirles que estoy absolutamente encantado de que vuelva otra vez a tener las competencias en artesanía, ya se lo comentaba a Paco el otro día que estuvimos hablando sobre el tema largamente, que la presidenta del Cabildo de Tenerife tiene dentro de sus objetivos potenciar el sector artesano con los objetivos de desarrollo sostenible, porque realmente nace la artesanía desde estos elementos que hoy en día tienen que ser elementos utilitarios y tienen que ser elementos inmateriales y vamos a trabajar incansablemente por seguir ostentando este Premio Nacional de Artesanía que fue conseguido por todos. Con respecto a Pinoleres, no les quepa la menor duda de que vamos a trabajar estrechamente, no solamente en la feria, sino también en la innovación, también en la investigación de los elementos para poder tener esta artesanía excelente y por supuesto ayuda en la comercialización de los artesanos. Bueno, desearles una gran feria, feliz de que esté dedicada a los timpleros, también hemos llevado sus timples cada vez que yo tuve la suerte también de ser viceconsejero de Migración y de Acción Exterior del Gobierno y cada vez que me encargaban algo iba cargado de timples. Bueno, José, Benito y todos los que iban siempre llevaban timples a todas esas casas canarias en el exterior que aprendían a veces la música levantándose a las dos de la mañana para escuchar el programa Tenderete porque era lo único que había. Gracias, Benito, gracias al maestro Francisco y a todos los que han hecho posible que estas dos orillas se hayan unido con el sonido del timple, los timpleros. La feria va ya próximo a cumplir 40 años, quiere decir que es mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha continuidad durante cuatro décadas donde creo que hemos contribuido de una forma muy seria, responsable en hacer de la feria de Pino Leres una aula abierta donde no solamente se va a comprar a pasarlo bien sino se va a aprender. Fíjense que en el ratito que estamos hoy aquí hemos compartido dos conceptos de canariedad importantes. Uno es de timplero que me parece canariedad pura de raza pura y creo que eso es bueno porque si no hay canariedad no hay historia y tener al maestro timplero a nuestro amigo Francisco Fariña hoy aquí creo que es clara señal de que se han dicho las cosas bien hechas. Ahora nos tenemos que ocupar como siempre digo de tener el relevo generacional asegurado para que los que vengan atrás hayan jóvenes chicos o chicas que tengan interés por ser siendo timpleros porque es parte de nuestra historia. Y antes dijo Benito una frase que me impactó que me quedé con ella lo de transformar la metamorfosis de la madera para convertirla en un sentimiento. Eso Benito es canariedad pura y dura también son de las frases que creo que tenemos que enmarcar es que de nada vale tener cuadros como el que tenemos ahí que refleja el Parque Nacional del Teide si atrás de eso no hay canariedad. Lo que estamos hoy hablando creo que como bien el consejero dijo acertadamente de lo cual además me alegro mucho que Efraín vuelva a su casa pues porque hemos contado con él siempre porque el Cabildo ha estado siempre pero ahora va a estar de una manera distinta porque todos compartimos algo tan importante como es la canariedad como esa apuesta que hay yo y ese anuncio muy importante de desglosar de individualizar de proteger y de difundir el concepto de templero porque al final es cierto es un concepto de artesanía muy propio de Canarias lo de Lutiel suena a glamour lo de templero suena a Canarias apostó por la segunda parte además nuestro pueblo para que los que no lo sepan que no lo sabrán mucha gente cuando aperturó nuestra escuela de música hace 25 años que el maestro Benito Cabrera era profesor de nuestra escuela fue la primera escuela en Canarias que empezó a dar timple eso hoy parece usual ¿no? porque la historia es tan efímera que parece que ha estado siempre pero no ha estado siempre cuando nadie andaba a timple en ninguna escuela la grotava empezó a dar timple y mira que nos costó convencer a las autoridades de la consejería que nos autorizaran el timple ah pero es que hay alguien que era simple sí que además maestro auténtico bueno y Benito fue el que tuvo la suerte de él pero el privilegio nuestro que fuera profesor de nuestra escuela durante unos cuantos cursos y después el amigo Pedro Izquierdo fue profesor también es decir que creo que nuestra villa se ha caracterizado siempre por apostar por la canariedad y bueno pues la feria de Pinolere sin lugar a duda posiblemente la mejor feria de artesanía que en Canarias se está haciendo no solamente por el contenido por el contexto sino por la labor pedagógica que nuestra feria hace de ese acompañamiento de un programa de actos que aparte de ir a comprar lo que el artesano haga que es importantísimo pero la gente que va sale aprendida porque sabe más cuando sale que cuando entra y eso que yo sepa en Canarias hace muy poco y eso es gracias al trabajo de la asociación cultural Pinolere que nació como una feria pero ya hace unas cuantas décadas que se ha convertido en una asociación cultural por eso esto refleja este año además acertadamente con el maestro pues el reconocimiento a casi cuatro décadas yo a veces creo que incluso que en Canarias no se ha valorado realmente realmente el papel que Pinolere ha ejercido en la difusión y en la protección y en el mantenimiento de la artesanía en Canarias porque los artesanos no vienen a Pinolere por casualidad ni por suerte sino por trabajo y por constancia y porque saben que allí se prestigia su trabajo y que cuando acaban los tres días de feria salen con un sueldo lo suficientemente digno que dignifica su profesión también y eso es importante porque animará a generaciones futuras a que es un sector en general envejecido donde la media de edad pasa de los 50 años casi todo y necesitamos que venga gente joven atrás pero que sepan que la artesanía no es miseria no, no es dignificar un sueldo al mes porque como decía hace un año cuando se aperturó arriba los artesanos son seres vivientes que comen pagan hipotecas pagan teléfonos y pagan agua y necesitan que su trabajo se dignifique económicamente para eso entre otras cosas hacemos feria agradezco muchísimo el apoyo que el cabildo históricamente ha tenido siempre y por supuesto agradezco mucho la presencia que empezara hoy pero que va a ser repetitiva durante estos cuatro años de que Efraín venga de que el MAIT por ejemplo vuelva a formar parte del tejido cultural de nuestro pueblo pero no de oídas sino de presencia porque creo que es muy importante que las administraciones trabajen conjuntamente al margen de la sigla política en la cual estemos la cultura no tiene sigla política tiene la voluntariedad de trabajar conjuntamente y por supuesto que el maestro Benito Cabrera esté hoy aquí pues a ver que les voy a yo contar que tenemos a uno de los mejores timpleros que hay y tenemos posiblemente al timplista más completo y sobre todo el más didáctico que ha dado Canarias lo cual también creo que es importante porque Benito Cabrera ha hecho escuela y se presta a colaborar para seguir haciendo escuela y de luego me quedo con esa idea tan importante de ese encuentro de timplistas que un día en una hora se necesita porque también será un instante de difusión de la canaridad también les recuerdo algo importante que antes pues porque eran muchas cosas se quedó atrás la posibilidad de utilizar el transporte público las guaguas que si no pretendamos todos ir con nuestro coche a Pinaleres porque no hay suficiente aparcamiento para que lleguemos todos con nuestro coche y que encima vayamos solos y si vamos en coche vayamos con más gente para intentar que aquello arriba esté cómodo y podamos disfrutar sin necesidad de dar tres vueltas para encontrar el parque utilicemos el transporte público que tendrá su propio horario y es muy cómodo y muy fácil subir con el transporte y bajar también es a coste cero por lo tanto creo que es un recurso importante e interesante que la feria ha puesto a disposición de los usuarios y de las usuarias desde hace muchos años atrás y bueno pues nada felicitarnos todos porque la artesanía sigue estando viva la artesanía está de enhorabuena porque un político defensor de la artesanía como es el amigo Efraín Medina ha vuelto y creo que eso para todos y para todas artesanos y artesanas es una noticia extraordinaria porque serán las cosas mejor o serán peor pero se van a sentir acompañados siempre y eso para un artesano y una artesana es muy importante por lo tanto felicitarnos todos y todas invitados quedan todos y todas para que 1, 2, 3 de septiembre se acerquen a ese recinto y a ese paraje extraordinario que es Pinaleres uno de los lugares más bonitos que ha dado Canarias y donde tres días se da cinta a los principales artesanos y artesanas de toda Canarias buenos días muchas gracias a todos y a todas y ¡Gracias!